¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy voy a hacer el tag de 20 canciones. Ustedes me lo han pedido bastante, así que decidí hacerlo porque me gusta un montón la música y vamos a ver si es que tenemos los mismos gustos musicales. Déjame abajo en los comentarios, así podemos saber todas. La primera pregunta es, ¿tu canción favorita? Y es muy difícil, obviamente, yo creo que casi todas las personas no solamente tenemos una canción favorita, ya tenemos varias, así que decidí mostrarles una de todas las canciones favoritas que tengo, pero fue difícil elegirla, así que la voy a poner ahora. Es Can I Have This Dance de High School Musical 3. ¡Ay no! Es demasiado linda, es romántica, me socorre de la película que me encanta. Y además la letra es súper tierna, es como un chico diciéndole a una chica Can I Have This Dance, ¿puedo tener este bailo? O sea, ¿puedo bailar este bailo contigo? No sé, me encanta, así que es una de mis canciones favoritas de todas maneras. Número 2 es la canción que más odias. No es que la odie, pero en verdad sí la odio y ni siquiera la tengo, así que no la voy a poner, pero todos saben cuál es, les prometo. Es la de Reila del Caballo, la de Gangnam Style. Esa la odio, o sea, cada vez que la ponían era como que, ¡ay, por qué! Me parece súper tonta, o sea, sí sé que tiene como un ritmo medio pegajoso, pero no me gusta para nada, me parece ridícula, así que, ¡uy no! Odio esa canción. La siguiente pregunta es, ¿canción que te pone triste? Y la mía, la verdad tengo dos, que son de la película Mamma Mía. Una es chiquitita, pero la que más me pone triste es una que se llama Sleeping Through My Fingers. Y es demasiado triste porque me ha tocado ahora cuando mi mamá y yo fuimos a Londres y vimos el musical de Mamma Mía, y las dos nos pusimos a llorar en esa parte porque es tristísima, como si escuchas la letra, dice que la mamá, o sea, tiene pena porque su hija ya se va a casar y se separa, y recuerda como cuando la peinaba para ir al colegio, y no sé, se las voy a poner ahora para que la escuchen. Y la escena además es súper linda, como en la película. No sé si la han visto, déjenme abajo en los comentarios. La siguiente canción que piden es canción que te recuerda a alguien, y esta es We Are True Leaders, de la película, esa de las True Leaders, una que es súper antigua, y me hace acordar a mi amiga Mary Ceci, se las voy a poner ahora porque es súper graciosa, y ella y yo siempre la cantábamos juntas, y nos sabíamos toda la letra. Bueno, esta canción, o sea, tiene una letra larguísima, y ella y yo siempre la cantábamos, y alterábamos a nuestras otras amigas porque nos hacían, ah, ya paren, ya paren. Pero sí, esa es la canción que vamos a acordar a ella, así que si estás viendo, un saludo a Mary. La siguiente canción es una canción que te ponga feliz, y la verdad que, o sea, podrían ser todas las canciones latinas, pero decidí poner esta porque, no sé, cada vez que la escucho, me, no sé, me pone demasiado feliz, pero en general ya saben que yo amo todas las canciones latin pop, me ponen súper contenta. Me encanta, no sé por qué. Solo así, como nadie más se quiera, no saben lo que siento. Y además me da ganas como de bailar. Como yo, como yo, nadie se quiera. No sé, esa canción me pone súper feliz, y creo que me hace acordar como, no sé, a los veranos, cuando salí a bailar con mis amigas, y me trae bonitos recuerdos. Una canción que te recuerda a un momento específico, saben que las canciones te hacen recordar distintos momentos, pero elegí esta y es la foto se me borró. Bueno, esa canción me hace acordar a cuando estábamos en el carro, mi hermana, yo, una amiga casi prima y una tía, porque un verano nos fuimos a estudiar a Miami, en el colegio, y estuvimos como un mes, y todas las mañanas poníamos música súper alta y siempre poníamos esta canción, a mí me hace acordar ese momento. Y además es, es buenazo esta canción, no sé si la han escuchado. Es media antigua, pero es buenazo. La siguiente es una canción que te sabes perfectamente, y la verdad hay varias. Yo creo que varias de las de Taylor Swift, me sé casi todas, pero una puede ser You Belong With Me, que se las pongo aquí. Bueno, todas las de Taylor Swift en general me las sé, casi todas. Una canción que te va a bailar en el momento, y me da risa porque generalmente yo creo que son las de reggaetón. Se van a reír, pero esa es la que más se va a bailar. Mira lo que me pasó cuando entré en acción. Bueno, no sé, esa es como que, como de una discoteca, así que de todas maneras me empilo un montón siempre. Una canción que te ayuda a dormir, y o sea, yo tengo un playlist para poder dormir, así que tengo varias, pero esta es creo que una de las que más me gusta. Es toda suavecita, no sé, es linda como para dormir, me tranquiliza. Además la letra es súper tierna. La descubrí porque salió en The Vampire Diaries, y en una escena en que Damon creo que va a visitar a Elena cuando ella estaba en la cama, y no sé, súper tierna, me encanta. Una canción que amas en secreto, o sea, la verdad pensé un montón y no tengo porque... ¿Por qué tendría que amar una canción en secreto? O sea, la puedo amar abiertamente. Una canción con la que te sientas identificado, y es una que se llama Me Quiero Enamorar de Jessie Joy, y no necesariamente me identifico ahora, pero yo creo que me identifiqué, o sea, cuando la escuché, me hizo sentir que, como que era lo que yo sentía cuando era niña, sobre todo a los 13, 14 años que me moría por, no sé, estar enamorada. Y es como súper, no sé, me gusta un montón la letra. No, es linda la letra, me encanta. O sea, como me da ganas de llorar. Venía a escucharla porque, o sea, cuando les pongo un poquito no se siente toda, pero si van a verla, es bien bonita. Una canción que te solía encantar y ahora odias. Estaba pensando un montón y no he podido encontrar una que antes me gustaba y ahora no. No sé, lo que sí me pasa es que escucho un montón, demasiado, en repeat, una canción y luego la dejo de escuchar, pero no es que la odie, pero, o sea, sí la dejo de escuchar. Así que no sé, no sé qué decirles en esta. ¿Una canción de tu disco favorito? Pensé un montón y porque yo no es que tenga un disco favorito y solamente escucho eso, sino que tengo canciones como que dispersas que me gustan un montón. Pero creo que a lo largo de mi vida, en conclusión, mi disco favorito ha sido Teen Angels porque, o sea, el disco que más escuchaba, de verdad. Todos los discos de Teen Angels los he escuchado un montón. Y la canción que más me gusta, una vez que más me gusta, porque tengo miles, me sé todas de memoria, la que más me gusta es una que se llama Ángeles del Mundo y se las voy a poner ahora para que las escuchen. Que nació de golpe, el deseo de cambiar, eso que dicen tus ojos. Una canción que sepas tocar con un instrumento, la verdad que no tengo porque no toco ningún instrumento. Lo único que, o sea, que puedo pensar, en el colegio nos enseñaron, creo que la canción de la alegría, en el flauta, esa de, na, 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 esa. Y creo que sería la única que podría, como que decir, que sé tocar. Es más, ni siquiera sé ahora porque ya me olvidé, pero, o sea, no sé, qué pena, porque no toco ningún instrumento. ¿Una canción que has cantado o que te gustaría cantar en público? Y la verdad que no he cantado en público, pero lo único que se me vino a la mente fue una canción de Taylor Swift que se llama Our Song, que canté con mi amiga Christy en unas clases de clown que fuimos y cada una tenía que hacer como un performance. Y nosotros cantamos esta canción. Esta también es otra canción que me hace toda la letra. Una canción que te gusta para conducir. Y yo no conduzco, pero una canción que me gusta un montón escuchar cuando estoy en el carro es Empire State of Mine de Alicia Keys. Y no sé, es lo máximo, como que se siente el beat y da ganas como de vivir la vida, no sé. Además que en el carro como que vas viendo la ciudad y no sé, esta me hizo acordar a esta. Es como súper poderosa. Canción de tu infancia. Pensé bastante en esta y, o sea, una que podría decir es una de Floricienta porque veía cuando era niña y me gustaba un montón todas las canciones. Y una que me gusta un montón es Hay un Cuento. Déjenme abajo en los comentarios si es que alguien veía a Floricienta porque a mí me encantaba. Y las canciones eran lindas, lindas. Además, esta canción, la letra es como súper bonita. Hay un cuento que me cajo un día al viento. Y además tenía como las mímicas y eran lindas. Una canción que nadie esperaría que te guste. Es el Pas de Deux de Dana Cracker. O sea, de Tchaikovsky. Y no sé por qué, me gusta un montón. Como que si escuchan la melodía es bien bonita. La puse porque creo que mucha gente piensa que a la gente de mi edad, de nuestra edad, no le gusta mucho la música clásica. Pero a mí esto sí me gustó bastante. Una canción que quieras que suene en tu boda. De todas maneras, la de Christina Perri, A Thousand Years. Es demasiado linda y si saben, es por la película de Twilight cuando Bella se casó. Salía esa canción y me encanta. De verdad que yo sí quiero que esté en mi boda. Una canción que quieras que suene en tu funeral. O sea, no sé, la juro que no me gusta pensar en eso. Pero una canción que me parece como linda y como para momentos tristes es Fix You de Coldplay. Pero no sé si como para mi funeral, pero o sea, no sé, no sabía qué responder en esa canción, de verdad. Y la última es canción que estás escuchando en este momento. Y puse esta que me la acabo de bajar, no sé por qué no la tenía y me gusta un montón. Es de Romeo Santos y se llama Cancioncitas de Amor. Sé que este tipo de canciones hay mucha gente que no la gusta, pero a mí me encantan. Pero nada, ya acabo. Fueron bastantes preguntas. Déjenme abajo en los comentarios si tienen algunos gustos iguales a los míos. O si les parece que nada que ver mi gusto musical. Bueno, no sé, o sea, no creo que sea muy bueno, pero a mí me gustan un montón todas las canciones que les enseñé. Y espero que les haya gustado este tag. Me lo pidieron bastante ustedes. Y ya nos vemos en el próximo video. Bye.